Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer una rica y deliciosa salchicha polaca. Mire, esta me la mandaron de Monterrey, pero ya la encontramos acá en México. Esta que vamos a preparar ahorita es salchicha con queso, o sea, y chile picante. Mire, hay natural, hay con chile y como gustemos. Ahorita la vamos a preparar para que vean cómo queda nuestro platillo. Bien, la sacamos la, la, este, ya vamos a hacer los cortes como nosotros gustemos. Puede ser, este, redondita, diagonal. Miren, este es de chile, miren, se le ve su chile y su queso. Ahorita que le freamos, queda súper bien rica esta salchicha polaca. Ya la encontramos acá en México, ya, 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 depende cómo la queramos nosotros preparar. Nada más la freímos tantito y de esa manera ya está nuestro platillo. Nuestro platillo va a llevar, lo vamos a acompañar con arrocito. Ya lo tengo preparado, frijolitos, ya refrititos y una salsita de chile morita. Ahorita les mostramos el platillo cómo queda. Yo tengo aquí mi sartén, miren. Nomás le ponemos poquita, muy poquitita, este, aceitito porque, este, va soltando y nada más para que dore un poquito. De esa manera ya está nuestra salchicha. La volteamos y ya queda lista. Ya la chicamos. Miren, ya, este, ya las vamos a chicar, ya, ya va dorando, ya no, para que no nos quede muy cafecita. Miren, como ya está quedando doradita nuestra salchicha. Ya, ya como depende cómo la queramos y muy doradita o, o así ligerita de, de cocción que no nos quede muy, muy dulita, sino que esté bien suavecita. Sabe, sabe súper rica esta, esta salchicha, eh. Nos, consígala, ya la tenemos, ya hay aquí en México y, y ya la podemos disfrutar. Miren, ya como queda, ya la vamos a sacar. Esta no es como una salchicha normal, sino, es, este ya la encontramos en las tiendas de servicio. Me preguntaron que si es, que si es como la salchicha normal, no, esta sabe súper rica. Ya la vamos a sacar, que se oscurra tantito, ya preparamos nuestro platillo. Sacamos del fuego para, para prepararla. Vamos a preparar nuestro platillo. Esta es súper rica. Traten de conseguirla, de ustedes vivan. Porque si, está súper deliciosa. Acompañamos con arrocito. Ya con lo que tengamos. En casa, frijolitos, arroz, ensalada, lo que gusten. De esa manera, queda súper bien rica. Con salsita. Y ya está. Miren, nada más. Así queda este rico y delicioso platillo de salchicha polaca. Huele bien rico y bien delicioso, amigos de YouTube. Háganla, prepárenla. Queda bien rica. Ese es todo el video de hoy. Suscríbanse, denle manita arriba. Y prepárenlo. Que queda súper delicioso. Y ya está. Y ya está. Gracias.